Vamos al comienzo del programa, que tenemos una entrevista muy interesante sobre sustentabilidad y sobre cómo una empresa se puede ir virando para reducir, por ejemplo, el impacto ambiental. Hablamos de la huella de carbono, hablamos de energía circular, de energías renovables. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando con Diego Páramos, él es director de marketing de Villavicencio, Villa del Sur, Leviteser y Brío en Aguas de Origen. Bienvenido, Diego, ¿cómo te va? Carlos Cacés y Adrián Filinich, te saludamos, buenas tardes. Bonjour, ¿cómo se va? ¿Cómo se va? Buenas tardes, ¿cómo andas? En francés te saludaron. Me saludan francés, yo no hablo francés. Supongo que sabes francés, está en un grupo francés. Si te he oído, es je ne parlez pas francés, es como la frase que se dice. Je parle anglais. Exactamente. Y ahí cambiás. Bueno, yo vengo de Pernod Ricard, tuve que aprender francés. Ah, claro, claro. Y soy antecesor tuyo en Villavicencio. Mirá, mirá, esto no lo sabía. Años 89, 90. Bueno, vas a saber de lo que estamos hablando entonces. Exacto. Pero, no, ya se deben haber modernizados. Y ahora está en el servicio de aguas, pero de otra, de otra empresa. Bueno, Diego, la verdad que nos llamó mucho la atención estas campañas que están empezando a escuchar, estamos empezando a ver, de reducir el impacto ambiental. Pero, ¿cómo se puede hacer con una empresa, con una marca que hace botellas, que todo el tiempo está como impactando el ambiente? Sí, a ver, por supuesto, lo que vos decís es clave y claro. A ver, Villavicencio es una marca que tiene un propósito muy claro y que viene de su génesis, desde donde nace, ¿no? Claro. Que es el tema de, digamos, promover una conexión saludable entre las personas y el medio ambiente y la naturaleza, en verdad. Porque nosotros partimos de una creencia muy, muy clara, una verdad humana muy fuerte que tiene que ver con que, si la naturaleza está sana, nosotros también, ¿no? Como gente que vive en ella. Y Villavicencio no hace una reserva natural protegida. Es una agua única, desde su origen, y en esa reserva está la razón de por qué entendimos, en algún momento, que claramente esta marca tenía que dejarle algo a la sociedad, más allá del agua y su producto, que es único y que es superior. Y empezamos a entender que teníamos que repensar un poco la manera en la que hacíamos negocios y empezar a entender cómo realmente trabajábamos en esto que vos decís de la concientización y el poner en acción este propósito de, si la naturaleza está sana, nosotros también, cómo hacemos de nuestra compañía para aportar a ese objetivo final, ¿no? Claro. Y hace muchos años que entendimos esto y que empezamos a trabajar en todo lo que tiene que ver con acciones ambientales y sociales que de alguna manera garanticen este propósito que tenemos como marca y que obviamente también trasciende a la misión de la compañía, ¿no? Y trabajar fuertemente en la circularidad de los envases era como la lógica, ¿no? O sea, obviamente... Que vuelva. Exacto. Y hay una clara posición que toma la compañía y que toma la marca, que es, nosotros somos parte del problema, tenemos que ser activistas en la solución, ¿no? Claro. Y bueno, obviamente somos una compañía B, certificada B, por todos nuestros procesos y la forma en la que trabajamos y nuestro impacto social, ambiental y obviamente económico, porque somos una compañía. Y desde ahí que esa visión, digamos, del negocio permea, digamos, en todas las acciones que hacemos, ¿no? Sí, sí, sí. Y con respecto a los envases, que claramente es como la más evidente, si crees, nosotros hace más de 11 años entendimos que teníamos que trabajar en la solución y empezamos a trabajar con Fundación Avina en un programa de reciclaje inclusivo que llamamos internamente Recuperadores, que básicamente lo que hacemos es, obviamente, trabajar para empoderar y mejorar la calidad de vida de todo lo que son los recuperadores urbanos, ¿no? Que son claramente un elemento esencial a la hora de pensar en una circularidad de los empaques para tratar de mejorar y aumentar las tasas de recolección de los envases, ¿no? Y los materiales reciclables. Y hoy, por ejemplo, estamos trabajando en conjunto con 53 cooperativas a nivel nacional en varias ciudades de Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa. Y esto impacta de manera directa 5.300 recuperadores urbanos. ¡Ajá! ¡La, la, la! Exacto. Un montón. Además, en verdad, digamos, si pensamos en todos los indirectos, son más de 27.000 beneficiarios, ¿no? Pensando en las familias, en las cooperativas y todo. Estos números ya le debe estar gustando a María José Rutilo, de Zapatillas Verdes, que ya está en línea. La voy a sumar porque es una fanática de estas cosas, Diego. Entre ustedes se van a entender. Conmigo te estás entendiendo, pero con ella, ¡ajá! Agarrate. Hola, Majo, ¿cómo estás? Hola, Majo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, feliz de escuchar todo lo que está diciendo Diego. No solo está en la parte... Uh, te estoy tomando totalmente entrecortada. Parece como que hay una neblina en el medio, te diría. No habrá humo, ¿no? Ahora mejor... Ahí está mejor. Ahora mejor, ahora mejor. Perfecto. Que estoy maravillada escuchando a cuánta gente están ayudando. Claro, exacto. Los recuperadores urbanos necesitan siempre de la ayuda, y sobre todo si es una gran empresa, que no es un trabajo por 10 días, es algo a largo plazo. Me imagino que, como todo, lleva mucho trabajo de parte de la empresa, de parte de los recuperadores. O sea, que hacer un doble laburo ecológico y social. Por favor, Diego, contame un poco más de toda esta gente que entra en este circuito, que a veces está fuera del sistema y ustedes los están incluyendo. Sí, y como vos decís, Majo, es un trabajo de años. Como ya les decía recién a Adrián y a Carlos, nosotros llevamos trabajando en este programa hace más de 11 años, ¿no? Y obviamente que tuvo sus etapas, que fue creciendo a poco. Como decía recién, hoy ya llegamos, en marzo ya estamos llegando a trabajar con 53 cooperativas en total, digamos, distribuidas en 43 ciudades en el país. A través de este programa nosotros hoy estamos recolectando 280 toneladas al mes de plástico de PET, ¿no? Y 3.600 toneladas al mes de materiales reciclables en general. Y como ustedes decían, este programa lo que tiene, más allá de obviamente tener un objetivo muy claro que tiene que ver con lo que les decía de aumentar las tasas de reciclaje en nuestro país, porque claramente para volvernos circulares necesitamos de este material reciclado. Digamos, este programa tiene por fin también formalizar y darle profesionalismo de alguna manera a todos estos recuperadores que están en contacto con nuestras cooperativas, ¿no? Entonces, trabajamos en capacitaciones técnicas, sobre la formalización del trabajo, ¿no? La gestión integral de los residuos, el cuidado personal, en seguridad y higiene. Obviamente se trabaja en el preparamiento de la infraestructura de las cooperativas. Se ayuda también en todo lo que tiene que ver con el armado de las redes de recolección, de las rutas, ¿no? Implementando puntos verdes. Acá hay un punto muy grande que tiene que ver con... El reciclado es una cuestión de generar hábitos, ¿no? Entonces... Sin duda. Y la generación de hábitos es la tarea más difícil para el ser humano, ¿no? Pensemos en nuestro día a día, en la cotidianidad. Si yo pregunto hoy en una sala llena de 100 personas cuánta gente realmente hace la separación de residuos, probablemente no va a ser la mayoría, porque es un hábito. Es cultural el tema, claro. Es cultural, exactamente. Y nosotros desde la marca lo que tratamos de hacer, obviamente desde la compañía lo perseguimos porque creemos en la misión y creemos en este propósito que tenemos. Y desde la marca también, de alguna manera, tratar de involucrar a los consumidores, no a las personas, digamos, que son claves en este punto, que sin ellos... Acá hay un tema que es la sustentabilidad, por lo menos entendida desde nuestro punto de vista, es un trabajo que es mancomunado, ¿no? Que es colaborativo. Nosotros como empresas solos no podríamos. Probablemente para otras entidades, ya sean públicas o privadas, también por sí solas, es muy difícil llevarlos adelante. Entonces, por eso entendimos que nosotros teníamos que ser articuladores, ¿no? Entre, obviamente, el gobierno, organizaciones del tercer sector, nosotros como empresa, sumar a la gente, sumar a los consumidores, ¿no? Y tratar de ir concientizando. Por eso es algo que se va profundizando en las generaciones nuevas, ¿no? Que son cada vez quizás más demandantes de la acción. Son más vigentes también, ¿o no? No nos hace este público joven y no tan joven, que cada vez somos consumidores responsables, como vos decís. No es solo un trabajo del gobierno, solo el trabajo de las empresas. Es un trabajo también de los vecinos, empezar desde casa, cambiando el hábito. Y este número que dijiste vos, Diego, espera, dejáme repetir, dejámelo repetir, 280 toneladas que no llegan a los océanos y que ustedes como empresa se hacen cargo de esta circularidad que vuelva otra vez. Yo trato como de resumirlo porque vos tirás mucha info muy buena, pero necesito volver a decirla para que la gente entienda que cada gramo de plástico que no va al mar o no está dando vueltas por ahí es muy importante. Las botellas de ustedes también llevan plástico reciclado. Eso, por favor, contámelo también después. Sí, exacto. Obviamente nosotros tenemos una estrategia que, obviamente, el programa de reciclaje inclusivo, obviamente, es un pilar fundamental de toda la estrategia que nosotros tenemos del desarrollo hacia una economía circular de los envases, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos básicamente en diseñar nuestras botellas, nuestros envases, pensando en su destino final, ¿no? Y tratamos de, obviamente, tener todas las alternativas que sean reciclables, resusables. Y a su vez tenemos mucho foco en tratar de ir disminuyendo incluso el empaque, las botellas que ponemos, el peso de las botellas que ponemos en los productos, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, el 100% de nuestros productos son reciclables, claramente. Desde el 2018, nosotros venimos trabajando en iniciativas para ir reduciendo la cantidad de plástico que usamos en las botellas. Y como hito, bueno, recién lo decía María José, pero como hito, el año pasado, Visavicencio lanzó la primer botella de la categoría de aguas 100% hecha de PET reciclado. Es una botella íntegramente hecha con plástico que se había reciclado, obviamente a través de nuestro programa, ¿no? Entonces, son hitos que van marcando el camino. Obviamente, nosotros seguimos trabajando y apoyando y promoviendo programas de reciclaje, educando a consumidores, concientizando, digamos, ¿no? Y, por supuesto, que nosotros queremos que, como decía recién, las tasas de reciclaje aumenten, que nosotros vamos a seguir trabajando en nuestro desarrollo de empaques, cada vez pensando más en esta economía circular, ¿no? Porque, de nuevo, hubo un principio. Si la naturaleza está sana, nosotros también, y eso es un poco el propósito que nos mueve, ¿no? Y, además, ustedes venden agua, y el agua es como la forma más pura de hidratarnos, y somos consumidores de plástico. Entonces, está bueno que ustedes contagien también, no solo otras empresas, sino que contagien a la gente para entender que si una botella de plástico se puede reciclar, muchas más cosas como el plástico se puede reciclar. O sea que es un buen disparador también. Lo que falta seguramente es mucha educación. Yo hablo en maratones, le hablo a los runners, que somos generadores de plástico, y no es ponerte en contra del plástico solamente y quejarte y quejarte, sino saber qué hacer con ese producto cuando lo tenés en la mano y dónde tiene que terminar. Entonces, está bueno esto de también amigarse y poder, con lo que tenemos, con los recursos que tenemos, hacer una circularidad y que eso no perjudique ni a un animalito, ni al océano, ¿no? Exacto. Exacto. Y lo que vos decís también es muy clave, el tema de darle visibilidad y la concientización a las grandes masas de personas, ¿no? Entonces, este año es el segundo año consecutivo que estuvimos trabajando también, digamos, de alguna manera apoyando toda una campaña que se lleva en Mar del Plata durante la temporada de verano, que se llama Playa Limpia, que lo que hace es, obviamente, generar la coincidencia de la separación de residuos, pusimos puntos de reciclaje en las playas, se generan grupos que salen de alguna manera también a recolectar todo lo que tiene que ver con los materiales reciclables. Entonces, es darle visibilidad, ¿no? Entonces, en el pasado hicimos toda una campaña acerca de nuestro programa de reciclaje inclusivo, acerca, bueno, el día que lanzamos la botella 100% hecha de plástico reciclado, porque creemos que hay que, digamos, de alguna manera interpelar a la gente a que también sea parte, ¿no? Sí, y además sea parte y comprometerla, ¿no? Bueno, hablabas de, son activistas ustedes, me la anoté la frase, ¿no? Activistas en la solución, y Majo te hablaba del agua, y yo mezclé las dos cosas, que qué acciones están haciendo para asegurar el uso responsable del agua, tanto a la energía y con su producción. Sí, a ver, como yo te contaba al principio, somos una empresa B certificada, ¿no? Sí. Y obviamente, digamos, data por todos nuestros procesos productivos, obviamente más allá del impacto social y ambiental que llevamos adelante, claramente en nuestras plantas de producción fomentamos mucho la circularidad del agua dentro y fuera de lo que son las operaciones, y se trabaja muy fuerte en el tema de reducir, rehusar y reciclar, ¿no? Entonces nosotros, obviamente, se trabaja mucho en la identificación y la eliminación de pérdidas de agua, que son obsoletas, se trabaja mucho en todo lo que son los planes de producción para adecuar los equipos para ir evitando consumos innecesarios de agua. Toda el agua que usamos para el enjuague, por ejemplo, de botellas o de envases, se reutiliza en el mismo en las instalaciones de servicios dentro de las plantas nuestras, e incluso llegamos hasta a recuperar el agua del efluente de la planta industrial, que la utilizamos para hacer riego, porque es un agua que después de la planta de tratamiento de productos queda muy limpia, exacto, y se reutiliza para hacer riego. Entonces, la realidad es que trabajamos mucho, trabajamos obviamente mucho en los indicadores del uso del agua, ¿no? Y la verdad que es un objetivo muy claro que también tenemos, porque claramente somos conscientes de la importancia que tiene. Hablaste de tantos planes, además, que no sé si se me pasó de largo, el no nombraste, pero me quedó esto de, y Majo lo decía también, ¿qué pasa con los plásticos que generan ustedes? ¿Tienen algún plan para reutilizarlos, más allá de playa limpia, por ejemplo? Sí, bueno, en verdad, el principal plan es el que yo te decía, que es el tema de nuestro programa de reciclaje inclusivo, que básicamente lo que hace es abastecernos... Volver a hacer botella, ¿no? Exactamente. El 100% de PET reciclado. Exactamente. El año pasado tuvimos una etiqueta en Villavicencio, durante varios meses, que decía que tu botella vuelva a ser botella, ¿no? O sea, como también pasando ese mensaje de concientización. Y a través de ese programa, nuestro principal objetivo es aumentar la tasa de reciclaje para poder abastecernos de plástico reciclado y ponerlo en uso en nuestras botellas, no hay que eso sea circular. Diego, una pregunta. ¿El PET reciclado es más económico que el original? En verdad, depende mucho de la disponibilidad. Tiende a veces a tener un precio un poco más arriba. Por toda la logística, ¿verdad? No, y aparte hay mayor escasez también, ¿no? Claro. No es suficiente, sí. Exacto. Entonces, tiende a tener un costo un poco más alto. Hay que generar más conciencia, entonces. Eso te quería decir, Diego. Entonces, hay que buscar que la gente se pare más en casa, que los lleve al punto verde, que se comunique con las cooperativas. O sea, falta mucho camino, pero lo que vos decías del 2018, ahora hay un camino recorrido, nene, alucinante. Te digo, el cambio es maravilloso porque estamos hablando de una botella que están haciendo ya con 100% plástico reciclado. Pero para que haya mucho plástico y no, no sé, que sobre plástico, que sería una, te imaginás, ¿no? Hace falta concientizar lo que decíamos antes, que la persona desde que se levanta cambie el hábito. Y mismo yo pongo siempre el ejemplo del corredor que compra la botella a veces para ir a entrenar y la tira a veces en el tachito de basura cuando en realidad en un punto verde o en una campana verde o llevártela a tu casa y tirarla en la bolsa verde o en las dos bolsas separadas, ahí ya está generando un gran cambio, el famoso hábito. Claro, exactamente, exactamente. Así que nosotros estamos trabajando y seguiremos trabajando sobre todo en esto, ¿no? En concientizar, en generar el hábito, de alguna manera visibilizar que de nuevo, como decía al principio, solos es muy difícil, ¿no? Entonces hay que ir conectándonos todos los sectores. Exactamente, para lograr cada vez más resultados en las iniciativas y como decía Manjo, que otras empresas, digamos, tengan movimientos iguales que el nuestro, es espectacular, ¿no? Que se copien de lo bueno, ¿no? También. Exacto. Sí, 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 creo que todos estamos siendo cada vez más conscientes de que teníamos que hacer un cambio, ¿no? En la forma de llevar adelante nuestra vida y las empresas, obviamente, nuestros negocios. Claro. Y para hacer una entrevista circular, ¿no? Porque es una energía circular, una entrevista circular. Empezaste hablando de la Reserva Natural Villavicencio. Yo no sé si Carlos o... El hotel funciona todavía... ¿La conocen? El hotel Villavicencio. El hotel no, dejó de funcionar como hotel a fines de la ECA del... Montó. A principios de los 80. Bueno, pero hay una... Se conserva aún, ¿no? Pero hay una reserva. Exactamente. Hay una reserva ahí que nombraste vos. ¿Cómo hacen para mantener ese estado de conservación de la reserva? ¿Qué es la foto que aparece en...? En las botellas. En la botella. No, no. Y además, vos la mirás, yo estuve ahí presente en Villavicencio. Es un ícono. Es un ícono. Está ahí todavía. Exacto. Desde lejos sigue pareciendo la misma. Ahora, cuando te acercás, ya muestra que el paso de los años, para decir la verdad, como yo, cuando se acercan a mí, se dan cuenta que tengo 50 años. Pensé que era más. No, no, apenas. Early 50. ¿Cómo hacen para mantener y para seguir colaborando con esa reserva? Bueno, como vos decías, recién todo nace ahí, ¿no? En la reserva. Cuando vos tuviste la oportunidad de ir, yo digo que para mí es un lugar mágico. Yo cada vez que voy a la reserva, uno siente y entiende todo, ¿no? Y dice, claro, está cómodo y Villavicencio no va a hacer todo lo que hace en pos de cuidado de medio ambiente, ¿no? Está en la montaña, además. Increíble. Sí, exactamente. Realmente, el hotel, trabajamos también en la recuperación de todo lo que era la fachada del hotel. Hay un montón de actividades turísticas dentro de la reserva. Y hay un equipo que trabaja, digamos, incansablemente en la reserva, en distintas áreas, área técnica, área de turismo, área de educación y área, obviamente, de comunicaciones. Y que, básicamente, cuida esas más de 60.000 hectáreas de naturaleza, tratando, obviamente, de cuidar. Nosotros decimos que es cuidar, conservar, proteger y preservar, ¿no? Entonces, en base a esos cuatro ejes, este equipo de personas que son, digamos, amantes y apasionados, realmente, de todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad del medio ambiente y la naturaleza, cuidan todo el tiempo, preservan, obviamente, los recursos hídricos de la zona, trabajan en todo lo que tiene que ver con conservar, ¿no? Piensen que hay más de 500 especies dentro de la reserva, entre flora y fauna, ¿no? ¡Guau! Terrible. Hay muchos estudios básicos de recursos y entender cómo conservarlos, obviamente, resguardando y profundizando todo lo que tiene que ver con el patrimonio, eso es patrimonio natural, cultural y arqueológico, histórico. Cruzó el general San Martín por la Reserva Natural Villa Vicente. O sea, está el monumento de Canota ahí, digamos... Y te lo cuentan cuando vas, es una cosa de locos. Y te lo cuentan cuando vas. Sí, sí, sí. Y obviamente preservando, y un parte también del general conciencia tiene que ver con nosotros, hace un par de años atrás, empezamos a fomentar mucho la actividad turística de bajo impacto ambiental en la Reserva, entonces hoy la Reserva también se volvió un lugar de esparcimiento, ¿no? Un lugar de ir a disfrutar de distintas actividades, de conectarse, y obviamente, bueno, ver este Villa Vicente, entender un poco la historia de la marca y del agua, que ya el año que viene vamos a estar cumpliendo 120 años. Esta entrevista va a haber que regrabarla, desgrabarla para pasar todos los datos que nos diste, Diego, increíble. Te tiro uno más. A ver, ¿conservan el vagón de Joseph Villa Vicencio? Sí, en algún lugar. Está, creo que le he puesto a la vista hoy del turismo. Bueno, saben esa historia, ¿no? El origen del agua es Joseph Villa Vicencio, compra esas tierras, esos lugares en la montaña, porque no podía viajar debido a la guerra a Europa con sus amigos. Exacto. Esa es la historia muy linda. Que él iba a Evian. Exactamente, ahí bien. Entonces, es decir, toma esa... Un agua del montón para nosotros, Diego. Quédate tranquilo. Bueno, yo quiero resumir todo lo que acabo de oír, que es una muy linda historia. Claro. Que todo lo que está contando Diego, de la gente que trabaja en la reserva, esa cosa de pertenencia, de querer cuidar esa naturaleza, que queda igual o mejor que como uno la encuentra. Digo, bueno, cuando tomás una botella también, para seguir teniendo el país que tenemos y el barrio que tenés y la ciudad que tenés, esa botella, les pido yo a todos los que están escuchando, Diego, y ustedes hacen mucho por esto, que terminen el lugar donde tiene que terminar, porque es también cuestión de respeto, no solo por tu vecino, sino por la naturaleza, porque si no nos quedamos a veces con que hermosos paisajes tenemos, pero chicos, hay que cuidarlos, porque lo que yo tiro desde acá, termina en Mar del Plata, en Uruguay, y en las Islas de Plástico. Sí, tal cual. Desde acá me inspira la imagen de la famosa etiqueta desde que somos todos chicos, para decir, bueno, cuidemos nuestra naturaleza. Exacto, exacto, 100%, José, lo que dijiste, y es así como nosotros lo vivimos, y es en lo que trabajamos todos los días, de generar cada vez más consciencia, cada vez más hábitos, que es donde nos va a llevar al lugar que queremos. Qué genio. Bueno, Diego, te agradecemos por esta entrevista, por el compromiso. Ahora voy a tener que desgrabar la nota para volver a anotar todos los datos que nos diste. Yo te ayudo. Sí, 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 porque estuvo buenísimo. Traté de tomar nota y todo, pero no, 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 va a estar buenísimo hacerlo. Y bueno, te invitamos para que te vengas acá al estudio también. Bueno, cuando quieran. Para hablar de marketing también, porque acá con el licenciado hablamos de esto. Carlos Napoli, que hoy no está también, un estudioso del marketing, o sea que... Y también, Adri, ¿sabés qué? Escuchar este lado B del esfuerzo de las empresas. Porque a veces la gente no sabe los años que cuesta cambiar también la mentalidad, la maquinaria, la inversión, la ayuda, como hablábamos, a la gente que trabaja en las cooperativas. Son familias que viven de esto. Por eso está bueno, viste, contar todo esto, porque la gente no lo sabe y resaltar. No solo laburo económico, ecológico, sino social. Y nuestro programa se llama Ciudad Humana, ¿no? Ciudad Humana, entonces, para todos. Diego, gracias de vuelta. Por favor, a ustedes. Adiós. Enchanté, bonjourné. Bonjour, bonjour. Adiós. Gracias, Diego. Abrazo grande. Diego Páramo, ¿eh? Trabajó con nosotros en esta nota. Hermosa. Hermosa. Hermosa, espectacular. La historia de Villavicencio.